Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia, porque pobre ya no lo quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costarles le pagan al bien Cuando hice beso te daré, con la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo ven diferente, si acaba un paso de presión No importa que entre el carro del año, ya no es con el signo de peso No persigue tu viejo mamacho, pero no deja de trabajar A Los Ángeles baja el rango, y regresa con un dinero Él recibe ordenadores desde arriba, y las cumpla como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme nada Por el que pase tranquilo, por Chihuahua y por Guadalajara Por Los Ángeles y Sobraditos, y también por las venas llevadas La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error No se pretende cuidar del pellejo, no a la ley eso con el patrón No se pretende cuidar del pecho, no se continúa